Me estoy Me estoy tomando la copa del olvido Con la que quiero olvidar a esa mujer Mi corazón ya mucho ha sufrido Brindo porque otro la sepa comprender Tanto decías que yo era toda tu vida Y de repente todo se te olvida Porque soy pobre, humilde y sin destino Es mi camino, así lo quiere Dios Me voy de ti sufriendo mi derrota Pero te juro que te voy a olvidar Y abro otros brazos que sepan de pobreza Y un corazón que si me sepa mal Con esta copa se acaba el sentimiento Y te aseguro que no te guardo rencor Hago de cuenta que no nos conocimos Y lo que fuimos, aquí se terminó Ay, 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 ay Arriba los mayayes Compa Poncho Siga mi otra vida Me voy de ti, sufriendo mi derrota Pero te juro que te voy a olvidar Y abro otros brazos que sepan de pobreza Y un corazón que si me sepa mal Con esta copa se acaba el sentimiento Y te aseguro que no te guardo rencor Hago de cuenta que no nos conocimos Y lo que fuimos aquí se terminó ¡Gracias!